El año pasado la policía en Cali aprendió a 370 menores por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y además logró la incautación de 15.266 kilos de marihuana. Pero lo triste del asunto es que el fenómeno no merma y mucho menos desaparece. La policía metropolitana de Cali en las últimas horas ha aprendido a una menor de edad con 500 cigarrillos los cuales iban a ser distribuidos en las calles de la ciudad. Lo grave es que ya en otras oportunidades había sido sorprendida en la misma acción. En otras ocasiones anteriores del año pasado ha sido aprendida con las mismas actividades delictivas. ¿Qué hacer frente a cientos de jóvenes que por ser menores de edad aprovechan la situación para incurrir en este tipo de acciones? Hay muchos adultos también que usan los menores de edad e invitamos a la comunidad en general a denunciar esta clase de hechos. Gracias. 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 Gracias.